Bien, entonces vamos a continuar ya en este día con lo que es la configuración de los efectos responsables de nuestra página web de Radio de Comidas. Como ustedes pueden observar, todavía no se ven los efectos que se tienen que aplicar específicamente a esta sección de lugar y también a esta sección de los plazos de comida, de este plazo de comida. Como se les había mencionado, estamos todavía haciendo la asignación de propiedades en el archivo o en la hoja de vestidos, vestidos.css, más en lo referente a lo que son para dispositivos móviles. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a seguir incluyendo este tipo de efectos. Para ello, lo primero que vamos a poner es el respectivo comentario de lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Para ello ya saben, el plazo asterisco, ponemos unos lunes y le ponemos aquí, sección, efectos responsables. Ahorita empezamos recién a configurar estos efectos responsables. El primero que vamos a hacer es desde que la página asuma el tamaño más pequeñito, ¿sí? Desde este tamaño pequeñito, desde aquí hasta un tamaño de hasta menos de mil, ¿sí? Que se vaya viendo el efecto de todo y más, porque no está cambiando. Entonces, vamos a hacer el efecto responsable. Entonces, le ponemos otro comentario, ¿sí? Que diga aquí 480 píxeles, ¿sí? De X. Y le cerramos con asterisco, es la... Muy bien. ¿Cómo hacemos el efecto responsable? Empezamos poniéndole arroba, media, entre paréntesis. Entonces, le ponemos, cuando alcance hasta el mínimo while, ¿sí? Cuando esté hasta el mínimo de 480 píxeles, ¿sí? Haga la siguiente cambio o alteración. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a ir con el margen. Entonces, nos vamos a la clase main, ¿sí? Aquí nos vamos a ir con el mt. Y aquí le vamos a mencionar que más igual que una imagen, que esa imagen, tome el 90% ¿sí? También le vamos a decir que cuando esté en este tamaño, al contenedor, ¿sí? Al contenedor en donde se encuentra el pan en el título, ¿sí? Le vamos a poner que en este tamaño, que es un tamaño, que es un home site, ¿sí? Un home site de 1.45 píxeles, ¿sí? También le vamos a decir que el punto contenedor, punto banner texto, le vamos a nosotros a poner un tamaño de letra de 1.25 píxeles, ¿sí? Y seguimos, entonces le decimos que aquí, punto info y en bajo columna, ¿sí? Le ponemos que adopte un tamaño de unos 32%. También le vamos a decir que al info, al punto info, punto contenedor, ¿sí? Le vamos a decir que nos haga un display flex. ¿A qué se refiere flex? Que se ponga a la derecha los objetos que tenemos dentro del info y dentro del contenedor. Y que me apripe un justifico content, ¿sí? De tipo space beauty, ¿sí? Y también le vamos a decir lo mismo, ¿sí? Verán aquí, punto plato, punto, contenedor, ¿sí? Y también me haga un display, ¿sí? De tipo flex, un flex go up, ¿sí? Me hace el equipo go up, ya veo una separación chica. Y un justifico content, en cambio este, un space around. Listo. Aquí, la explicación entre lo que es el justifico content entre space between y entre space around, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo tres objetos, ¿sí? Tres objetos, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con el space between, ¿sí? El uno se me pone a la izquierda, el otro se me pone a la derecha, y el otro se me pone al centro, ¿sí? Pero cuando estoy utilizando, ¿sí? Cuando estoy utilizando aquí un space around, ¿sí? Esta si tienen que notarle, entonces le divide en tres partes, ¿sí? Verán la diferencia, entonces, esta se pone al centro, esta se pone al centro, y esta se pone al centro, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre space between y space around, ¿sí? Espero que haya quedado claro esa explicación. Entonces, continuemos con esa explicación. Entonces, ya tenemos el plato punto contenedor, ¿sí? Ahora le ponemos punto, platos, bien bajo, columna, ¿sí? Y le ponemos que adopte un tamaño de un 40%, ¿sí? Y continuamos aceptando a punto, plato, H3, ¿sí? Por ahí hemos podido utilizar y debemos decir que utilice un tamaño de 30 píxeles, ¿sí? Luego, ya ya. Con esto, nosotros terminamos lo que es el primer efecto responsable, y a esto ya nosotros tenemos que ver, visibilizar cambio. Entonces, ponemos control, ¿sí? Y miren, este cambio es el paso inmediatamente. Y aquí se ve el efecto, lo que es el espacio. Space deep wind y el space around, ¿sí? Miren, space deep wind y el space around, ¿sí? Y al final creo que ya quedaría en este espacio al menos ya configurado. Entonces, aquí ya pueden ver que, miren, ¿sí? Ya se puso el 1 al lado del 2, ¿sí? Desde cuando tenga una dimensión desde 480 en adelante, ¿sí? Ya casi estaría ahí completo en esta parte. Pero todavía nos falta trabajar con lo que es el menú, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a continuar incluyendo aquí, en cambio, cuando nosotros adoptemos el que se llama... Vamos a poner en el orto cuando adopte 768. Entonces, le ponemos, ¿sí? Ponemos 768 de ex, o tamaño. Tamaño es 700, así que tamaño... Bueno, la n es por lo que estoy en inglés, también no deja de escribir correctamente. Entonces, aquí le ponemos el tamaño, ¿sí? 768 asterisco y flash. Ahora sí, ya vemos que nos vean el idioma 768 asterisco y flash. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo. Entonces, aquí trabajamos con arroba media entre paréntesis y y y 2.778 de ex, ¿sí? Abrimos y cerramos llaves y aquí sí tenemos 200 platos, ¿sí? Y un bajo, columna, ya tenemos allí, abrimos llaves y aquí le decimos un white, ¿sí? Que ocupe nuestro número de 65 díxeles, ¿sí? Eso sería cuando adopte un tamaño ya pasado de 768. Veamos qué pasó. Allá, aquí, lo pusimos creo que muy pequeñito. Platos, columna. Espérenme, ¿de dónde están? No es 25 píxeles, es 25 por donde está el porciento. A ver, veamos qué pasó. Muy bien. Mira, entonces, cuando adopta, entonces, miren, nosotros lo bajamos de aquí, lo bajamos al máximo, ¿sí? Tenemos esta presentación. Pero, cuando nosotros lleguemos a 768, lo que está por aquí, es el defecto que es firme, solamente en lo que es lo plástico. Lo demás queda tal cual, ¿sí? Y de ahí en adelante ya se pone de esa manera. Ok. Entonces, continuamos. Ahora le ponemos el flash, asterisco, tamaño. De nuevo le voy a cambiar. O copiamos de para no estar pasando el tiempo. Y cambiando. Entonces, ponemos ahora el efecto responsable, cuando adopte la medida de 1024. 1024. ¿Sí? Entonces, cuando adopte la medida, a otra cosa, y todavía se mantiene, miren el menú. Eso es lo que ya debería, había, debería haberse quitado, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, todavía se mantiene este menú. Ahora, sí, le ponemos lo mismo. Azova, media, entre paréntesis, mingual, 2.1024x. ¿Sí? Abrimos paréntesis. Y en cambio aquí, le ponemos aquí, si miren, punto nav. ¿Sí? Eso quiere decir que ya aquí me voy a apretar a la barra de menú. Y le decimos que posición sea del tipo estar. ¿Sí? Además de ello, le decimos que el tamaño adopte el tipo automático. ¿Sí? Cuando llegue parte de 1024. ¿Qué más le decimos? Que apunto menú, ¿sí? Apunto menú, le voy a dar un display de tipo flex. Eso quiere decir que las opciones me aparezcan de izquierda a derecha. ¿Sí? Por eso es el flex. Y le pongo aquí, punto, icon, raya, menú. Miren lo que le digo que este ícono. Estoy hablando de este ícono. ¿Sí? Este ícono. ¿Sí? Me haga un display. Display. Nole. Es decir, le digo que me desaparece. ¿Sí? También le digo al punto menú. Y en bajo línea. ¿Sí? Al menú link le quise el borde. ¿Sí? En borde le pongo también que sea del tipo no. ¿Sí? Y las del ícono. Ahora sí, vamos a trabajar con el punto, ¿sí? Banner, punto, contenedor, punto, banner título, ¿sí? Solamente aquel que esté dentro de banner, que está dentro de contenedor, lo que dice banner título, le vamos a decir que a coste un tamaño de uno, creo que aquí les había puesto, no sé si les puse, de los ochenta, text, ¿sí? Lo mismo hacemos con el texto, punto banner, ¿sí? Punto, contenedor, ¿sí? Punto, banner texto. Miren. Entonces, aquí le decimos que me adopte un size de unos ochenta y cinco piscos. ¿Sí? Y finalmente, finalmente le vamos a decir que punto, contenedor, ¿sí? Me adopte un guay, ¿sí? Un tamaño de unos mil piscos. ¿Sí? Con eso terminaríamos los tres mil piscos. Contenedor, veamos qué es lo que sucedió. Miren. ¿Sí? Miren, como ya me apareció, me desapareció este icono y ya me apareció el menú. ¿Qué más? Tomó ya esta forma, ¿sí? El texto ya apareció grande y miren. Ahí tomó otra forma, como ven, me aparece el menú, ¿sí? Me aparecen tres, aquí me aparecen dos y cuando yo le voy esperando, al momento que llegue a mil, a veces que deberíamos haberse sacado el menú, ¿no? Cuando llegue a mil, porque todavía y ahí ya se fue mil. deberíamos haberle sacado, veamos aquí, en mil veinticuatro, de fin le estamos sacando el menú, deberíamos haberle sacado un 768. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, creo que sería aquí, con colegis, no le ponemos en mil veinticuatro, sino le vamos a poner en 768. Veamos a ver, qué resultado en el acá, con colegis, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí? No sé si se dieron cuenta, veamos lo que hacemos allá. Eso, mira, llega al 768, ya nos aparece, ¿sí? Creo que es que está más adecuado, entonces, luego ya me aparece, me aparece correctamente, entonces, cuando es que apenas coge el tamaño de 768, ¿sí? Este es para un dispositivo móvil, creo que para una tablet, hasta ahí es una tablet, y apenas llega 768, ya me considera que es un computador y ya me presenta el medio, ¿sí? Entonces, miren, eso es lo que estamos nosotros aplicando, entonces, ahí todavía me disimulo una tabla, entonces, hemos hecho ese pequeño cambio en 768, ¿sí? Y finalmente nos vamos, en ctrl-v, nos vamos al tamaño 1280, 1280, para los que tengan una cantidad de unos monitores muy grandes, arroba media, entre paréntesis, igual, dos puntos, mil, mil, doscientos ochenta píxeles, y si tiene una pantalla que esté desde 1280 y más adelante, decimos que el punto contenedor adopte un tamaño, de la página de mil doscientos píxeles, ¿sí? ¿Qué más les decimos? Sí, que también les decimos que punto, miren aquí, punto banner, sí, espacio punto, contenedor, espacio punto, banner título, ¿sí? Vamos a decir que tome un tamaño, ¿sí? punto site de mil noventa píxeles, es decir, para que sea la vez más grande, y lo mismo, punto, ¿sí? Punto aquí, le decimos punto banner, ¿sí? Punto contenedor, punto banner texto, ¿sí? Este banner texto le vamos a decir que adopte una medida del texto, o sea, un font site, ¿sí? De unos cuarenta y cinco píxeles. Con esto, nosotros creo que llegamos por terminado a lo que son los efectos respons site, ¿sí? Ahora, revisamos y como ven, automáticamente lo único que ya dejamos es que la letra se puede observar, ¿sí? Grande, ¿sí? Y los gráficos desde que se quedó configurado desde 400, desde este tamaño, 480 en adelante, se mantiene, ¿sí? Como ustedes pueden observar, ya se veía, con esto nosotros damos por concluido lo que es la construcción de nuestra página web responsable, ¿sí? De nuestra página web de Patios responsabilidad responsable.